¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar esto por acá ¡Ah! Avances, avances, avances Tenemos muchos avances El flecha del futuro que sería el flecha del presente O sea, yo ahorita ya se dignó a acomodar todos los cofres Vean cómo resaltan los marcos, se ve muy padre Vean, les voy a mostrar todo lo que tenemos Aquí tenemos los del avión Ojito, que hoy hacemos nuestro avión Un pequeño spoiler de aquí Pero bueno, tenemos cosas del avión Tenemos varitas que tenemos muchísimas Que es como agarro y meto en los cofres Junte todo Tenemos libros Que también hemos encontrado bastante en torres Tenemos... Estos sores son los que tengo Tengo dos de inframundita que agarré cuando venía de regreso, creo No me acuerdo muy bien Tenemos dos... Bueno, tenemos todo esto, perdón De materiales Tenemos bastantes perlas de Ender Que las voy a cocinar, de hecho Y tendríamos esto Tendríamos monturas Tendríamos etiquetas Aquí más o menos para que vayan viendo Este es como el cofre de las cosas random Que tenemos balas ahí de munición y todo el rollo Tenemos flores, tenemos semillas Tenemos comida Tenemos bastante comida De hecho Ah, ojito Que esto lo vamos a utilizar Porque encontré... Bueno, ahorita les voy a platicar Tenemos espadas Tenemos arcos Tenemos picos Tenemos... Eh... Tenemos bastantes Bueno, estos serían armaduras Que en realidad casi no tengo nada Serían los cascos que encontramos en la torre Armaduras que fuimos encontrando más que nada Tendríamos tierra Tendríamos madera Que no tengo madera Tengo que ir por madera Tenemos... Eh... Pues... Tierra Tenemos piedra de esta Tenemos... Piedra Bueno, roca Y esto es como bloques varios, ¿sabes? Mesa de crafteo Cortapiedras Y cosas así Tendríamos cosas del nether Que fuimos a recoger Ah, mira, acá tengo madera De hecho La voy a... Bueno, ahorita, ahorita, ahorita Primero lo primero En la pantalla Justo ahorita van Les va a estar apareciendo Pues el crafteo de... No, no voy a señalar Porque luego no sé ni dónde señalo Les estaría apareciendo el crafteo Del avión Entonces nos vamos a pasar A creativo Ojo Que es... O sea, que nada Nos vamos a pasar a creativo Solo para sacarlo Porque la mesa Que debería de ser De... Pues... De ser del mod No funciona Entonces, pues Hay que hacerlo legal Nos ponemos en creativo Eh... Si cargara esto Carga, hijo Eh... Ok Ahí ya está Y... Vamos a dejar nuestras cosas Tendríamos avión Tendríamos avión El avión normal Avión de esmeralda Lo tendríamos Vamos a agarrar solo uno Que tampoco somos ricos Para tener bastantes Y vamos a tirar Todo lo demás Que sería pues lo del crafteo Que ya vieron en la imagen Lo tiramos Y ya tendríamos Nuestro avión De madera La gasolina La conseguimos En un... En un... En un campamento Entonces no hay tanto problema Por eso Y bueno, chicos Tendríamos nuestro primer avión Que sería el de esmeralda Lo el... ¿Estaba de explotar un creeper? ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo Que acabo de explotar un creeper? Y creo que no tiene esto sonido Porque no lo escuché Ya, ya tenemos sonido Me estás diciendo que... Es que de verdad No sé qué les pasa a los creeper Que siempre me explotan en esta parte Es que dan asco Dan asco Bueno, vamos a... Vamos a seguir Sabes, luego lo reparo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé Se me acaba de olvidar Me hizo enojar mucho el creeper Vamos a cocinar esto Antes que nada Vamos a equiparnos de nuevo Nuestros picos Nuestras armas Y todo esto Y bueno Ahora Ahora vamos a ir por madera Porque tenemos también vacas Para hacer corrales Entonces Pues eso es lo que nos faltaría Que se me olvidó Es... Literalmente Tenía todo planeado el día de hoy Y se me olvidó Con esa explosión Listo Vamos a venir por acá atrás Y lo vamos... Ah, ok La tierra, la tierra, la tierra Ahorita Ya me acordé Ya me acordé Tenemos que hacer una zona Antes que nada Para despegar el avión Aunque no es necesario Pero pues le da más epicidad Al capítulo de hoy Vamos a agarrar dos stacks Vean, vean que bonito Está todo acomodado Uff Satisfacción O sea Ya saber que tenemos Y ya bueno Les enseñé También por si conocen Algún crafteo de los mods Que hemos puesto Pues lo vamos haciendo Ojito Que se actualizaron los mods Bueno Actualicé la lista de mods Y tenemos Escudos Escudos nuevos Que el día de hoy Yo creo Si nos da tiempo Lo hacemos Si no pues ya iríamos Otro día Con más calma Yo creo que era así La entrada Algo así Bueno Esto no Esto si no iba Listo Ahora si señores Continuemos Con el avión Y bueno Antes que nada Aplanar Quiero que Aquí vamos a tapar esto Quiero que el avión Despegue de la parte de atrás Aquí como un pequeño hangar Sabes Que salga por acá Por nuestro lleno De nuestro Enderman nos cuide Y lo vamos a hacer Tal que acá Yo creo que nada más Voy a Voy a empezar a aplanar Esta zona Y ya sabes Quitamos la tierra de aquí Despegamos Y ya en futuros capítulos Lo podremos hacer Pues mucho más bonito Porque si no El tiempo Que nos va a llevar esto Se nos va el capítulo Como agua Como agua Siempre que grabo Se me van los capítulos Súper rápido Y bueno Lo hago quitando con la mano Tenía palas De hecho tengo palas Es que soy tontito No Está lloviendo Entre otras cosas Ya se aproxima Se supo Creo Creo que ya se aproxima Pues lo que nos dijo El aldeano Tal vez el martes Venga Tal vez el lunes De esta semana O sea Hoy es Hoy es lunes de hecho Entonces en el siguiente capítulo Lo más probable Bueno no es lunes Estoy grabando el domingo Pero lo voy a subir El lunes No No Tú Tú Uy Qué tanto grita Grita súper fuerte Probablemente El siguiente capítulo Descubramos Qué es eso Sabes Esa anomalía Tiempo Espacio De no sé qué Tal vez Vengamos Digo Digo Tal vez Venga No sé No sé Uy El rayo Se escuchó súper cerca No sé Es una probabilidad Es que aún Aún no se sabe Vamos a acabar De construir todo esto Uy A ver Primero esto Ok Y ya estaría Yo creo que ya Con esto Con esto vamos Más que bien Sabes Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya Ya me canse Creo que está lloviendo Creo que está Está haciendo de noche Pero por los shaders No se ve Voy a quitar Pues el La lluvia Nada más Porque pues Pues Dalag Listo Tendríamos Nuestro Primer Biplano Avión O como le quieran llamar De Esmeralda Wow Y ojito Que para arrancarlo Necesitamos meterle gasolina Gasolina que conseguimos En el capítulo anterior Creo que se dejaba Ahí está Ya tendría la gasolina equipada Y ahora sí Comandantes Vámonos Uh Qué bonito Y Oh Despegamos Nos vamos Oh Como rota Uf Eh Si choco Se hace daño Uy No Creo que no Oh Vean 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 Qué guapo Vamos a aterrizar Nos vamos a quitar el escudo Para que se vea Uy Eh Lo dejé arriba de casa Oh Y si lo dejo acá por un tiempo Ok Yo creo que lo voy a hacer Porque de aquí a que construyamos El segundo piso Vámonos despegando Y ahora ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir por madera Ahora que ya tenemos Más movilidad Vean Qué rápido vamos Y el de esmeralda Creo que Uy ¿Qué pasó? Eh Ya, ya, ya Uy Un pequeño tirón Yo creo que no cargaba bien Y Tenemos que tener cuidado Con eso De no ir tan rápido Porque Nos va a dar Unos tremendos tirones Y yo creo que aquí bajamos Para ir por madera ¿Madera para qué? Pues muy fácil Para hacer corrales Ay, qué bonito, eh Qué bonito es llegar con el Con el avión Para hacer corrales Ojito, eh Que no es cualquier cosa Para nuestras vacas Porque ya necesitamos Ir haciendo la mesa Encantamientos Ya necesitamos ir Haciendo bastantes cosas No disculpa por ese pequeño corte Estaba un poquito Eh Otra vez Ya me llamaron No sé Justo cuando grabo Tenemos muchas interrupciones Pero bueno Vamos a terminar de agarrar esto Por acá Y Ya iríamos más que sobradísimo ¿Sabes? Ay, ok Y Pues vámonos Vámonos 39, 29 Yo creo que con esto Nos alcanza Eh No es mucho No es mucho lo que tenemos que hacer Nada más sería poner vallitas Y yo creo que estaría dejando El capítulo del día de hoy Porque hoy tendría un día Un poco ocupado Hoy domingo Tengo que salir Tengo que hacer bastantes cosas Pero en el siguiente capítulo Ojito lo que viene Y avanzamos bastante, eh Tenemos ya nuestro avión Que esto me hacía mucha ilusión Tenerlo Uy Aunque para moverlo Es un poquito Un poquito complicado Si no les miento Pero vean Vean que Uy La sombra del avión Es un poquito complicado Vamos a hacer Vamos a venir por acá Vamos a hacer rapidísima Las vallas Y todo esto Y pues ya estaríamos Vamos a hacer esto por acá Vamos a hacer Unas cuantas vallitas Y las vamos a colocar 33 Yo creo que con esto Voy a hacer un poquito más Por el que dirán ¿Sabes? Ahí está 54 Nos vamos por acá Yo creo que lo voy a pegar Al establo De hecho ahí dejé Las vacas estacionadas Bueno Amarradas Es de noche No voy a ser de las mías Y me voy a dormir Porque si no Creeper que viene Creeper que nos revienta Otra cosa Los Enderman Que tienen bolsita Replantan Y se comen Nuestra fruta Lo estaba viendo Hace ratito Y vean Está todo desplantado Está todo tirado Por esos Enderman Lo que tenemos que hacer En futuros capítulos Es poner vallas Poner algo Para que no pasen Porque los hijos De su madre Se comen Nuestras cosas Mira como Es que No sé si se suban Por acá Entonces Lo voy a hacer Un poquito separado Vamos a hacerlo Por acá Ahí Y yo creo que Con esto de vacas Tampoco quiero tantas Porque se nos vaya A la guiar o algo así Entonces Vamos a venir por acá Y con esto Iríamos más que bien Vamos a quitar esto La rata Ahí está Combat Vamos a saludar Vamos a saludar A Combat Muy buenas Combat ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí tenemos nuestro caballo Que aún no le pongo Nombre 100% Tendría que ponerle Etiqueta Pero pues Eso en Otros capítulos Es que aún 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 Los nombres Como que Uy ¿Dónde está la correa? Uy No tengo la correa A ver A ver A ver A ver A ver Eh No sé Ah, ok, ok Aquí están las correa Ya he estado Atar Atar Vénganse, vénganse ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Listo Y ahora sí Tendríamos Listo Desatar Y desatar Tendríamos Listo Nuestra granja De vacas Y ya tendríamos Ahora sí Pues el cuero Infinito Que les voy a Les voy a dar una buena vida Antes de Antes de Quitarles el cuero Vamos a comer Y ya estaría El capítulo Del día de hoy Con bastantes cortes Una disculpa por eso Pero pues Me gusta Era mi madre De hecho Vamos a ir por acá Les vamos a dar trigo Y ya estaríamos Dejando el capítulo Por el día de hoy Vamos a Estar A llegar Acá Y Les daríamos Trigo Vamos a agarrar Esto por acá De hecho Me llevaría Tenemos por acá Barriles Que he estado agarrando Sí Agarramos uno Y Ya estaría Listo Agarramos Nos llevamos bastante trigo Para estar Pues a cada rato Voy a tratar De meterme Seguido O estar tratando De darle Alimento Para que en el futuro Capítulo Pues ya tengamos Bastantes Aunque eso No me urge Tanto Porque aún tenemos Que hacer pisos Tenemos que hacer Mil historias En el siguiente capítulo Veremos Qué hacemos Qué preparamos Vamos a dejarlo por acá Dejamos por acá Esto Vamos a darle por aquí Y ya estaría A ver Uh Command Command Ya estaría Ahora sí Sin nada más Yo creo que Dejamos el capítulo Por aquí Si les ha gustado El video Dejame un like Compartan Y díganme Qué cosas quieren hacer En futuros capítulos Que Creo que vamos a ir A la mina Porque vean La armadura Está en Las últimas Ahora sí Sin nada más Me despido Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!